hola a todos cómo están espero que muy bien en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en este caso es un haul pero antes de comenzar con el haul nada más les quiero decir que he sobrevivido al recital de one direction fue el mejor recital de mi vida no puedo creer todavía no reacciono de que los tuve a metros míos me hubiera gustado tal vez mirarlos un poco más porque de la emoción creo que me exalté mucho saltando y cantando y corriendo por el campo mientras bailaba pero bueno la pasé muy bien y no reaccioné de que los vi hasta el momento en que cantaron best song ever y se fueron y yo me puse a llorar como por dos horas seguidas pero bueno a pesar de todo eso estuvo muy bueno el recital fue el mejor recital de mi vida y no puedo esperar a que vuelvan a venir así que nada más quería contarles que acá estoy sobreviví y si quieren ver el blog que hice de el fin de semana de one direction argentina les dejo el vídeo por acá así clickean y lo lleva al vídeo en una nueva pestaña así que bueno después de todo tengo que decirles también que no va a haber blog de miami porque cuando se me enviruso en la computadora se me borraron todos los vídeos y todavía no tenía preparado el blog de miami así que perdí todos los archivos de vídeo y la verdad es que eran bastante buenos pero bueno la próxima volverá a filmar en miami así que no me demoro más y estas son las compras que hice en miami el primer lugar por el club aquí fue el chanem y nada más compré dos cosas de las cuales la primera es un pullover azul que se abrocha adelante no sé si se va a ver bien pero es muy clásico tengo creo que tengo fotos con este pulver en mi instagram así que pueden ver cómo queda puesto estos pullovers vendían 2 por 15 dólares y bueno yo me quedé compré un azul y mi mamá se compró uno rojo o gris no me acuerdo así que fue bastante buena la oferta y por último me compré una cartera es un bolso negro que tiene una correa larga otra correa acá acá tiene el cierre cierra locos a los costados la verdad es que lo amo después pasé por charlotte bruce es un negocio que tiene ropa hermosa pero solamente compré una porque era que mi idea en eeuu era conseguir una de estas polleras son las polleras es que estar que se ajustan bien acá y tienen un vuelo muy bueno por último de ropa pasé por un local que se llama papaya o papaya nos bueno se escribe papaya creo que le dicen papaya y está muy bueno y me compré este pulver crock top que dice los ángeles creo que también tengo una foto en mí estarán con esto porque creo que yo sé todo es negro manga larga crock top bueno el uso acaba de cambiar y ahora me veo naranja o amarilla y mi habitación alrededor también así que si en algún momento cambia la luz y todo se vuelve a ser blanco estamos bien también compré en papaya una camisa cuadriculada con capucha creo que era de la sección de niños pero bueno me fue perfectamente bien ahora pasamos a bath and body works que nada más compré un par de cosillas baratitas porque es bastante caro para los argentinos creo va con body works y compré los alcohol en gel estos que los venden gracias luz por separado tienen brillitos adentro y compré el cosito que se cuelga de las carteras y nada yo me quedé con tres mi madre con otros tres y somos todos felices luego hay un en un molde miami en el dolphin mall para los que conocen hay una cadena como de supermercado pero solo supermercado de de ropa zapatillas y cosas variadas nada de comida nada de eso pero la verdad es que está muy bueno y venden todas cosas de marca pero más barato no sé por qué será debe ser de temporadas pasadas y así que aproveche y compré unas zapatillas dice negras y las uso demasiado y también eran de la sección de niños son talle 35 creo luego me compré un vaso un vaso plástico de estos que siempre usan los americanos y me encanta lo uso un montón tiene como brillos ahí se levanta el pico y se toma y por último en ese local que no sé si se dice pero se llama arroz había como una promoción de packs que venían varias cosas juntas y entre esas cosas me compré este estuche porque la verdad es que me enamoré apenas lo vi es un estuche tipo neceser cosmetiquero no tengo idea es de la marca betsy johnson que lo hice también en los cierres todavía este no lo usé y venía acompañado con este portacosméticos más chiquito me encanta que por dentro digan cositas acá está la marca que luego me enteré que es marca de diseñador bastante importante en eeuu anduve por victoria secret y nada más compré la crema pure seduction esta es la nueva versión bloom la compré porque el año pasado también me había comprado el body splash de pure seduction y me enamoré y es mi preferido pero como tengo bastante está por ahí atrás lo mostré creo en mi colección de perfumes no lo compré pero me compré la crema que es muy 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 buena pasé por la famosa holta que es casa grande que vende todo todo cosméticos pero nada más me compré la base en polvo de neutro china la mentira le voy a decir neutrogena ya encontró el powder es una base en polvo qué la compré la compré porque una de mis de tiburus favoritas siempre dice que ella sufre por tener piel grasosa y yo tengo ese problema y la verdad es que en serio te pones esta y después de muchos usos al menos a mí me funcionó la piel no la tengo más con oleosidad así que es muy buena me arrepiento de no haberme comprado otra pero bueno volví a forever 21 pero nada más compré un body splash que hay por dios el olor de este body splash es muy bueno es de blackberry vanilla body mist love and beauty muy bueno no perdura tanto pero alabados y adiós fuerte y por último de la última compra que hice antes de abordar al avión de regreso a argentina fue la nueva acaba de tuitear harry styles así que bueno ese fue el hall espero que les haya gustado ya terminamos con todos los vídeos de eeuu así que ya ahora vamos a empezar a hacer cosas nacionales díganme que quieren en los comentarios si quieren algún vídeo en especial yo lo hago Nada, les dejo en la cajita Abajo todas mis redes sociales Acá mi Instagram Que es nuevo Y síganme Porque subo outfits of the day Y cosas variadas Y bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Un beso enorme para todos Bye